Hola viajeros, feliz que es hoy, martes, martes, tengo mucho que no les grabo, discúlpenme, tengo que ponerme a corriente con este canal, pero trabajo ya sí. Esta vez les voy a hacer una actualización de la parte de la ginecóloga y todo ese tema, la última vez que les subí un video les dije que tenía una infección, una úlcera, y que me habían hecho papá Nicolau, colposcopía para checarme. Y luego me dieron el resultado, no me gustó y me bloqueé y no les pude grabar nada, perdónenme. Pero bueno, la cosa fue que me hicieron el estudio y luego me mandó un mensajito mi ginecólogo y me dijo, me urge verte, ya tengo el resultado, tengo que dar tratamiento a SAP, así que hay que vernos. Y yo así, ¿qué? Porque en mi ignorancia yo decía, el papá Nicolau es para el cáncer. Entonces me dijo, salió tu resultado positivo, me urge verte, tratamiento, conecté todo y dije, ¿qué tengo? Me asusté mucho, la verdad me asusté mucho, me preocupé, hasta lloré, ya no sé qué está pasando. Y me mandó ese mensajito. Y luego me dice, José, nadie te va a decir que tienes cáncer por WhatsApp, y si tienes razón. Pero mi cabeza en ese momento no lo procesó así, y yo estaba asustada, yo tenía miedo, y me mandó ese mensajito y luego como a las horas, o a lo mejor a la siguiente, me mandó a decir, no descanses, no te asustes, pero tengo que verte. Pero yo estaba asustada. Y luego, bueno, la vi a ella. Y luego fui con mi psicóloga y le practiqué porque estaba asustada. Obviamente hizo su trabajo y me tranquilizó, pero aparte me refirió con una doctora con la que trabaja, que es médico general y aparte biópata, para que me checara. Me pidió un estudio que se llama Química 35, creo era, y ya se lo llevé, ¿no? Total, fui y me dice la doctora, bueno, tu resultado en general está bien, nada más tienes un valor por debajo de lo que me gustaría, algo de colesterol, por debajo de lo que me gustaría, y eso quiere decir que tu sangre pasa por tu cuerpo como si fuera agua. O sea, tu cuerpo ni la limpia, ni le quita lo bueno ni le quita lo malo. Y aparte, con este resultado, por lo que yo veo aquí, eres una persona a la que está muy difícil, o sea, o nunca te va a dar un paro cardíaco. Y yo, qué bueno, eso por el lado, qué bueno. Pero tienes ese número que está abajo de lo normal y no me gusta que esté así. Y luego me dice, de la parte de ginecológica, de que tienes muchas infecciones y que tienes úlceres y cosas así, lo que te quiero dar es un plan alimenticio diferente para que te cures de adentro hacia afuera y te voy a dar unas gotitas, que de hecho las tengo por aquí, espérate, estas, que sirven para limpiarte también, desintoxicarte, porque como yo he tenido infecciones desde 2019 hasta 2022, non-stop, así como las tengo, así me dan medicina. Entonces estoy cargada de antibióticos. O bueno, estaba. Y yo así de que, dame lo que quieras, no me importa. Pero luego me dice, luego me dice. Sin que yo le dijera nada, me dice, lo que te voy a dar te va a ayudar, es un hecho, pero no te puedo garantizar porque obviamente no puedes garantizarme que no tengas infecciones. Y por consecuencia, no sé si voy a poder tener hijos algún día. Esa misma información ya me la había dicho mi ginecóloga antes de que por tanta infección no me podía embarazar porque así como tenía infecciones, no importaba que entrara en mi cuerpo, mi cuerpo mismo lo destruía. Entonces, pues me dijo eso a una doctora cuando ya me había dicho el ginecóloga y me rompí porque dije, yo siempre les digo, últimamente habíamos dicho, José y yo, y primero no queremos tener hijos y luego que no, y luego que sí, luego otra vez que no. Y luego, la última vez fue que no, pero ya cuando me dice, no puedes, entonces digo, no, es que ahora sí quiero. Es típico, ¿no? Es típico de que no puedes si lo quieres. Entonces dije, una cosa es no tenerlos porque yo opto por no tenerlos y una cosa es no tenerlos porque no pueda y porque mi cuerpo no esté bien. E independientemente de tener hijos o no, decía yo, si no estoy sana yo, ¿qué vía sexual puedo tener si yo tengo infecciones? O sea, si yo estoy mal, puedo poner mal a José. Y se va a estar todo el ciclo siempre, como siempre nos ha pasado. Entonces yo estaba muy mal, estaba enojada, estaba triste, estaba desesperada porque aparte la parte íntima para mí es como tocarla con así como con palitos y muy, muy delicado por todo lo que me pasó. No me gusta, no me gusta el tema, no me gusta esa parte. Estaba sufriendo, entonces me la pasé muy mal, estuve muchas semanas y ya, ¿no? Total. Acabó el tratamiento que me dieron, fui otra vez. No, llegó mi periodo, me esperé y luego saqué cita. Me arrucé porque todo el mundo me decía que lo hiciera y no lo quería hacer y ya lo hice y bueno. Total, saqué cita con una ginecolada nueva para pedir una segunda opinión que me recomendó una amiga que amo mucho. Gracias, te amo. Este, total, fui con ella un día y había hecho la cita para, ya me alcancé, para mayo porque tiene mucha demanda y luego me marcaron en abril y me dijeron, ¿sabes qué? No te puedes ver en mayo, puedes venir en abril de qué le siente. Y yo, claro que sí. Entonces fui. Y luego ya llego con ella y le practicó toda mi historia. Le dije a mi papá Nicolau con el resultado que tenía, le practiqué de las infecciones, de todas las úlceras, que tuve una constelización, todo, ¿no? Este, y le dije lógico, yo tengo una vida sexual sana, estar sana yo y si algún día yo tengo hijos, poder tenerlos. O sea, porque físicamente pueda. Este, y ella me dijo, bueno, vamos a checar, tranquila. Me metió al consultorio, me checó todo, me checó todo, todo, todo y me dijo, pues yo no sé por qué te dijeron lo que te dijeron, pero tú estás perfecta, tú estás sana. Para esto yo ya tenía yendo con la doctora que les dio que me cambió la dieta y me dio guatitas y todo eso. Y me quitó toda la medicamentos que estuviera tomando. Tenía yendo ya como cinco semanas. O sea, no crean que fue un día para otro. O sea, esto ya tiene tiempo, pero les digo que no pueda practicarse. Total, me dijo, tú estás perfecta, si te quieres embarazar mañana, pues, me dijo, es más, ahorita estás en días, este, fértiles, ve, ve embarazate y no sé que yo me cargase. Total, me dijo eso y les juro que me quitó como un velo negro de mi cabeza, fue como, o sea, estoy bien, entonces sí estoy bien. Y me hizo una prueba, no tengo infecciones, me checó, ah, porque, no sé si se acuerdan que las que conté que mi ginecóloga anterior me decía que tenía mi utero como una bolita muy circular y que el suelo estaba bien. Pues ya me checó, me hizo un ultrasonido vaginal, o sea, que te metes las cositas y te ves, te ves por dentro, todas, te ves pero por dentro. En vez de ponerte gel por fuera, te ves por dentro. Y todo está perfecto. O sea, no se van a imaginar cómo me sentí yo en ese momento de que, wey, que yo estaba súper feliz, muy agradecida con ella. Le dije, ¿puedo venir contigo más veces? O sea, ya ver, mi ginecóloga me decía, yo no tengo ninguna queja de ella, ella me quitó muchas infecciones, me hizo una cautelización, me dijo a la ginecóloga nueva que estuvo bien hecha, o sea, no es por hablar mal de nadie. Simplemente cambié de opinión, vi a más personas y ahorita estoy bien, no he tenido infecciones. Desde la última vez que he ido con mi ginecóloga les digo que ya tiene, creo que dos meses, no he tenido infecciones, cuando antes tenía cada dos o tres semanas. No sé, no sé qué fue, tanjo fue todo, nada más, estoy platicando mi historia específicamente porque justo en el video anterior a este, una persona, de los viajeros que vieron estos videos, nos puso el comentario de que ella cambió de opinión y con medicamento le quitaron su problema sin tener que operarla. Y eso me hizo mucho ruido cuando lo dijo, porque justo yo fui con otro doctor y se solucionó mi problema. Entonces, a ver, no es que no confíe en esos doctores, es que está bien tenerse buenas opiniones. A mí me funcionó, ya hemos visto que a tres personas también le funcionó, a mucha gente le funciona, a mucha gente puede decir con 50, te van a decir lo mismo, pero no sé, como que yo estaba muy enfrascada de hijo de la misma persona porque yo confiéme en ella y pues nada, me abrí un poquito mi mente, fui con alguien más, confié en alguien más y estoy bien. Entonces ese es como que mi mensaje de este video, supuestamente ya estoy bien, yo me siento muy bien, ya no he ido con la otra. Ah, aparte otra cosa, esta doctora me dijo, ven a verme cuando te embaraces o si quieres cada seis o cada año, cada seis meses o cada año. Con mi otra ginecólogo yo me he seguido. Entonces también fue como, creo que también fue parte de eso de, también yo quitarme la idea de que tengo que estar yendo cada rato, de que voy a estar mal, ya me siento bien, ya estoy positiva de muchas cosas y se los queda a platicar. Y espero que se hayan estado en esta situación, también puedan ver más opciones, no se enfrasquen en que van a seguir estando mal, sean positivos, van a estar bien, en algún momento van a poder estar bien y no se desesperen y coman bien, coman muy bien. Yo ya cambié mi alimentación, ya bajé tres kilos, este, independientemente de que bajen, no, porque a mí me gusta mucho mi cuerpo, afortunadamente tengo una relación buena con mi cuerpo, pero me siento mucho mejor, ya como, o sea, yo sé que estoy comiendo más sano porque no me cuenta cómo comí antes, no es que no comieran, este, o sea, no se comiera súper mal, pero también por comodidad comes, pues de la calle ya, sí, ahora, y ahorita ya todo el tiempo comemos en la casa. Este, padre, me gusta el concepto de con José comprar mandado, digo, sale muy caro, no nos gusta esa parte, pero digo, a mí comer fuera sale caro, entonces, pero ya tener aquí la comida y qué vamos a comer, a ver qué se nos ocurre, mucha verdura, mucha lechuga, proteína más limpia, o sea, más pollo que carne, es rojo como cerdo, ¿sabes? No sé, cosas así. Bueno, José me ha dejado refresco, pero también, no lo come, no lo tomo tanto como antes, yo también de repente lo tomo y aún así estoy bajando, o sea, no sé que se quiten la comida, sé que la mezclen bien, hagan buenas cantidades, hagan ejercicio, ah, también eso ya comemos, comido, comemos mejor, tenemos mucha más energía, ya estamos viendo otra vez al gimnasio y nos divertimos porque aparte vamos juntos, entonces, no sé, todo está mejorando, en esa parte estoy más tranquila, les quiero practicar esto, ya estoy sana, ya no estoy tomando medicamentos, de nada, no tengo infecciones, reactivé mi vida sexual, ya sé que a lo mejor no les importa, pero es parte del tema, y pues nada, eso es lo que les quiero practicar, ojalá que a alguien les sirva, y si todavía les gustó, agarros un like, suscríbanse, activen la campanita, dejemos sus comentarios, síganos en Instagram, y que tengan una excelente vida, nos vemos hasta la próxima, bye!